La red acaba conformando una memoria colectiva que es nuestro patrimonio, que tendría que estar en los comunes, que tendría que ser libre y lo mismo, tenemos siempre que tener un control sobre nuestros datos. Y surgió un poco por una idea de hacer una, ¿cómo era aquella frase? De un jardín de conocimiento compartido. Cada una de esas redes de Lorea hablamos de ellas como semillas, que se conectarían entre sí mediante federación, rollo con polen, que se van ahí multiplicando. Bueno, esto era una parada de desarrollador que apareció por ahí al principio. Pero lo importante de… Bueno, en otro pasado hippie. Ya está superado. Aunque nos seguimos llamando de Lorea, que el nombre mola. Lo importante, lo guay del proyecto es utilizar software libre para… ¿Por qué me pasas la live? No sé, porque te has ido a la de abajo. Pues software libre, federación, enquistación y autogestión. Que era tu parte del software de servicios. ¿Qué querías contar? Ah, vale. Vale. Entonces, ahora sí me acuerdo de mi discurso. La historia sigue con el mensaje del software libre, pero en un nuevo escenario, ¿no? Porque estamos en el escenario del software como servicio. Entonces, no hay empresas que estén desarrollando las alternativas viables a las opciones que nos dan las empresas, ¿no? Como pueda ser Google, Facebook o tal, ¿no? Y si no creamos este software entre los comunes y sale del común, no lo vamos a tener nunca. Porque siempre lo vamos a consumir como un servicio. No tenemos la tecnología como una herramienta de autonomía. Eso es mentira. La tenemos como un elemento de consumo. Y a partir de ahí nos apropiamos un poco de ello, ¿no? Pero siempre, o de alguna manera, en muchas plataformas bastante privadas, ¿no? Y que se lucran, como hemos dicho, con otros datos o con lo que sea. También el tema de las redes sociales libres es que, como decíamos, ¿no? Para nosotros solamente tiene sentido el software libre. El otro software no tiene sentido para empezar. Entonces, lo descartamos directamente, ¿no? Luego, también apuntar que estamos en una galaxia en la cual están saliendo pequeños proyectos que están buscando este tema de redes sociales que usan software libre, que están descentralizadas, que no somos los únicos. Y que lo que nosotros buscamos es que todas las iniciativas sean interoperables y compatibles entre sí, que es la belleza del software libre. Y lo que impide las plataformas comerciales es que las plataformas se puedan hablar. En ese sentido, me paso al otro tema, que no es solamente redes libres, sino redes federadas. Entonces, rápidamente, lo que hay que entender es que la web y el correo electrónico son sistemas que se han diseñado para ser federados. Son sistemas federados, ¿no? Aunque usemos correos electrónicos de servicios diferentes, ¿no? Gmail o Yahoo, podemos hablarnos, podemos comunicar el uno con el otro. Esta lógica de la federación es la que no existe ahora mismo en las redes comerciales, porque a ellas lo que les interesa es crear guetos. Que tú estés obligado de estar en el servicio porque todos tus colegas están ahí y entonces tienes que irte ahí, ¿no? Y entonces crean unas especies de clausuras artificiales que, de hecho, técnicamente, no tienen sentido de por sí, porque nosotros lo que queremos con las redes sociales es estar en contacto con quien nos da el gusto y enseñarles lo que nos viene de gusto y de la manera que nos da el gusto, ¿no? Y eso es lo que, pues, ahora mismo no existe. Entonces, nosotros cogemos la lógica de la federación y lo metemos en el mundo de las redes sociales. Y eso es básicamente lo que estamos trabajando. No de financiar que todo el mundo se vaya a una red, sino que cada colectivo, cada movimiento que le vendría bien una red para trabajar internamente o para lo que sea o para visibilizar lo que haga, al mismo tiempo estas diferentes redes puedan comunicarse y trabajar conjuntamente a través de un sistema federado. La otra cosa también que queríamos decir sobre este tema, la importancia de defender y de usar opciones libres y federadas, es para no joder la neutralidad de la red. O sea, estos días se ha hablado mucho de los peligros que se avecinan, en el cual se intenta romper la neutralidad de la red. Y tenemos que ser conscientes que cada vez que usamos plataformas comerciales privativas como Facebook, lo que estamos haciendo es mermar la neutralidad de la red. Estamos contribuindo a romper esa neutralidad con nuestras acciones cada día, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en la mente. Al mismo tiempo, si usamos una plataforma que no usa su hotel libre, pues también estamos poniendo entre en dicho los fundamentos de la cultura libre. Para mí cultura libre no tiene sentido si se usa con dispositivos privativos o con sistemas que no permiten la interoperabilidad. ¿Queda claro eso? ¿La federación? Sí. Vale. Decir que estamos usando estándares del W3C, que es un consorcio que vela por la web y tal, ¿no? O sea, que no es una cosa que estemos haciendo nosotros como cabras locas o que lo hayamos inventado nosotros, ¿no? Sino que hay una serie de protocolos y una serie de estándares que hacen que esto sea posible. Exactamente. ¿Eso a quién le tocaba? Bueno, la paradoja de la privacidad es eso que siempre te gusta contar a ti, pues lo voy a contar yo para variar. Que es el tema de que cuando… Si te preguntan si te importa la privacidad, todo el mundo dice «Sí, sí, yo quiero mi privacidad». ¿Y qué haces tú para mantenerla? Bueno, la mayoría de la gente no emplea tiempo en leer los términos de servicio, en enterarse cómo funcionan las herramientas que utiliza Internet, en enterarse cuántos de sus datos está exponiendo, ¿no? Esa es la paradoja, que en principio lo valoramos, pero no invirtemos tiempo en eso. Bueno, nosotras en Lorea intentamos hacer un poco de pedagogía en este sentido, tanto como cada vez que hacemos un taller o vamos por ahí a dar una chapa del tipo de esta, como la misma herramienta en sí, que cada ítem de información que estás compartiendo tiene un iconito que te explica qué nivel de visibilidad tiene. Cada vez que subes algo puedes elegir si quieres solamente verlo tú, tus amigos, la gente de un grupo, todo el mundo. En vez de tener configuración por defecto, que es, por ejemplo, como pasa en Facebook, que estás ahí configurado y ni lo miras, pues intentamos que cada vez que subes algo de información seas consciente de qué nivel de privacidad de exposición le estás dando a tus datos. ¿La puntilla? Aparte de la parte más importante de la privacidad, que siempre que se habla de privacidad en Facebook se habla de privacidad con respecto a los otros usuarios, o a Internet, pues nunca se habla de la privacidad con respecto a la empresa. Entonces, saber que con el software libre tú puedes crearte tu propia red, entonces no tienes que preocuparte de esta parte de la privacidad, o usar una red, no sé, de la nuestra, pues somos un colectivo activista, que no mira los datos, que no va a hacer negocio de ellos nunca y tal, ¿no? O sea, es importante. Es que ya nos ha reventado la light de entera, porque esos eran los siguientes puntos, tío. Por ejemplo, claro, hablamos de la encriptación. Bueno, encriptación, o sea, esto no simplemente por nuestra privacidad y seguridad, pues venga, encriptación es otra cosa. Entonces, para que la gente sea, tenga, o sea, para que tengamos privacidad al 100%, estamos trabajando y desarrollando herramientas que den soporte a que los usuarios o los habitantes puedan subir contenido codificado con claves que no dependan de los usuarios, o sea, de los usuarios, perdón, de los administradores. Esto quiere decir que por mucho que yo me empeñe no voy a poder ver lo que estáis haciendo. Entonces, es estupendo, porque por dos partes, ¿no? Primero, un seguro de vida para los administradores en caso de hecatombe policial y segundo, es un seguro para vosotros, ¿no? Porque nosotros queremos, pues eso, ¿no? Normalizar… El uso de la encriptación. Encriptación para todas. No he reventado ninguna transparencia. Claro, no, lo que habías adelantado era el tema de la descentralización. O sea, el hecho de que, como habíamos explicado este rollo, de que tú te puedes bajar el código, instalarte tu propia semilla, tu propia red en tu propio servidor, no hace falta que te fíes de nosotras. Nosotras te ofrecemos, por ejemplo, n-1.cc que está ahí y lo puedes usar si quieres, pero si no te fías de esta gente que está aquí contando, te lo instalas en tu máquina. Esa es la ventaja de la descentralización, que no hacemos data mining, o sea, que no estamos ahí investigando los datos que subes. Y resulta complicado hacer una red social sin data mining. Porque es como una paradoja, ¿no? Las redes sociales, como más datos sabes de la persona y más cómodo haces una navegación y más fácil encontrar información que te interesa y todas esas cosas. Entonces, tenemos que inventar otros caminos para conseguir hacer unas herramientas que sean útiles para buscar y poner en contacto la gente con las soluciones o los recursos que les hace falta, sin pasar por un tema de monitorearte, perfilarte, amasar datos sobre ti, etc. Entonces, lo decimos así, que no hacemos data mining, pero también tiene implicaciones sobre la facilidad que podemos tener en desarrollar una herramienta más potente y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si no hacemos data mining, pues todo más complicado, pero todo más chulo también. Claro, sobre esto, por ejemplo, en los términos de servicio de Facebook dicen que se reservan el derecho a compartir tus datos con terceros para hacer tu experiencia de navegación más satisfactoria, literalmente, placentera. O sea, quiere decir, como venga, vamos a monitorearte y a saber qué te gusta para saber qué venderte. Nosotros eso no lo hacemos. Eso significa que no te va a aparecer, como en otras redes sociales, publicidad contextual o este tipo de cosas, porque no jugamos con los datos de la gente, no automatizamos eso. Y, bueno, pues otra cosa de privacidad y seguridad, lo que decíamos es que, evidentemente, no es nuestro software. Nuestro software puede ofrecer cosas o la administración de servidores que hacemos para ciertas redes pueden ofrecer otras cosas de seguridad, pero la seguridad también depende de vosotras. O sea, es una relación a dos bandos, ¿no? Si, por ejemplo, no proteges tu ordenador con una contraseña, pues a mí no me vengas a pedir seguridad, porque no estás protegiendo ni tu ordenador ni tu disco duro, ¿no? Entonces, también intentamos hacer un poco de trabajo de conciencia de que también, si quieres seguridad, pues descarga el detector o aprende a usar ciertas herramientas para anonimizar tus datos o lo que haces por Internet, solamente para que la gente no reclame un servicio de seguridad sin trabajárselo ella misma, ¿no? Bueno, ya para ir terminando con esto, como estaréis leyendo, hay un botón para suicidarse, o sea, que si os abrís una cuenta para probar, la parte de editar el perfil, abajo del todo pone suicidio y ya borráis vuestros datos para siempre, si queréis, que no tenemos anuncio, entonces no hay esa invención comercial, que se pueden crear grupos invisibles para que no aparezcan, no se puede llegar a vosotros, que fomentamos la cultura del NIC, que casi todo el mundo no pone nombres y apellidos y, por supuesto, nosotros no los pedimos, y que los administradores lucharán contra cualquier intento de acceder a los datos. Y son grandes y fuertes, como veis. Y corremos un montón, ¿no? Ok, pues… Vale, y la otra palabra del título era lo de la autogestión, ¿no? Redes sociales libres y autogestionadas. Bueno, decimos esto de que no queremos ser proveedoras de servicios, no queremos trabajar para vosotras, ni de coña, por eso nos gusta hablar más de habitantes en vez de usuarias, no usuarias que van a utilizar el servicio de una empresa, sino gente que habita conscientemente estos espacios en Internet, que funcionamos de una manera abierta, asamblearia o horizontal. Si entráis en cualquiera de las redes hay un grupo que se llama Lorea, donde hay un foro que funciona como asamblea permanente y hay asambleas una vez al mes en un canal de IRC. Bueno, y porque trabajamos de esa manera somos caóticos, entendéis que las dos cosas van juntas, ¿no? Eficiencia al 100% no… Bueno, es otro tipo de eficiencia, somos muy eficientes escuchándonos y… Pero puede ser que entréis en el chat y no estemos ahí durante unos días, ¿sabes? Solamente por eso, que hay paciencia. No, pero habíamos dicho no hablar lo de nosotros y vosotros. Entonces, si entráis en el chat, estáis en la asamblea, aunque no estemos nosotras allí. Somos todas, ¿no? La asamblea es el tema. Y, bueno, pues, como veis, funciona gracias al trabajo voluntario y donaciones de habitantes, o no habitantes, simpatizantes, varios. Sobre todo, damos mucha importancia a la autonomía de la herramienta, porque, bueno, por todas esas historias de miedo que podríamos contar de las redes sociales comerciales y que todas sabemos, entendemos que necesitamos una herramienta para comunicarnos con autonomía. Que creemos que podemos ser sostenibles en cuanto que haya gente que demande que esto exista. O sea, no es una empresa o no es un proyecto que nosotros queremos que perviva porque sí, sino que si hay gente usándolo, funcionará y tirará para adelante y por ahora tira. Que no tenemos modelo de negocio en absoluto, pero sí que queremos ser nosotras autosostenibles. Eso puedes explicarlo tú. Bueno, ahora mismo lo mantenemos todo con nuestro dinero. O sea, que, entonces, o sea, con nuestro trabajo, ¿no? Trabajo de tiempo y trabajo de dinero, de trabajo que tenemos que hacer en proyectos externos o lo que sea y pagar, pues, máquinas o lo que sea, ¿no? O si alguien tiene que desarrollar o lo que fuera. Ahora, nuestro sueño es, pues, que podamos crear una comunidad de desarrollo que pueda ir creciendo y que podamos ir sosteniendo económicamente también para que podamos hacer los desarrollos que a nosotros, la gente, las personas nos interesan, no les interesan a las empresas. Entonces, yo creo que es bastante fundamental, ¿no? Y ahora mismo, pues, eso, somos un equipo de desarrolladores que estamos tirando y por ahora vamos sobreviviendo, ¿no? Como decía el Barlo, él lleva sobreviviendo un montón de años. Pues, bueno, él sobrevive mejor que nosotros. Aunque nosotros, aunque nosotros también sobrevivimos, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Tampoco sin caer, ¿no? En el dramatismo. Sopas más tarde. Ayer se estuvo hablando mucho de modelos de negocio y hubo una intervención de Guillermo, creo que fue, ¿no? Que dijo algo así como, bueno, no queremos nuevos intermediarios o modelos y tal. Aquí lo que hay que hacer es repartir la riqueza y poder liberarnos para poder hacer las cosas que queremos. Entonces, nosotros estamos un poco en eso. Bueno, y aquí un poco queríamos explicar un poco el tipo de redes que conforman, bueno, que usan ahora software de LOREA. Algunas administramos los servidores, otras no. Y creo que los ejes son un poco para nosotros, o sea, lo que decíamos, no es una red tanto para que entres y conozcas millones de personas cercanas o alejadas con tal, sino son un espacio de trabajo en el cual te puedes coordinar con otros colectivos para que se facilite el tema de problema, recursos, solución y encontrar las dos cosas. Entonces, tenemos un enfoque en el perfil individual, pero tenemos sobre todo un enfoque en herramientas para grupos. Entonces, lo que se facilita es la generación de un grupo y ponerle a mano en unos clics todas las herramientas que le pueden venir bien, como una wiki, un foro, una lista de correo, un Etherpad, unas páginas, compartir enlaces. O sea, este tipo de herramientas que lo que nos interesa más es que tengan a mano, que se rebajen los niveles de estrés para poder comunicar de manera eficiente, sea dentro del colectivo, sea hacia afuera. Entonces, evidentemente, pues un eje es la transformación política y, bueno, pues luego Marta va a hablar un poco del uso que se ha hecho por el movimiento del 15 de mayo de N-1. El otro es el tema de la soberanía tecnológica. Nosotras entendemos que tenemos que un poco salir del modelo de la autonomía y ya irnos a la soberanía, en el sentido de que si valoramos como la soberanía alimentaria, que valoramos lo que entra en nuestra boca, lo que nos alimenta, el ciclo de producción que hay detrás para que sea lo más ecológico y lo más sostenible posible, que tenemos que trasladar estas mismas ideas al dominio de la tecnología que consumimos, porque cada día la tecnología media más nuestras relaciones con nuestras vidas cotidianas, básicamente. Entonces, esa mediación tendría que darse con iniciativas cercanas, con iniciativas que tienen finalidades que no sean de ánimo de lucro, con iniciativas que quieren transformar las cosas y también mantener una diversidad del ecosistema tecnológico, porque si todos estamos ahí en Facebook y Google, pues es pobreza, no es solamente un tema de tal, es pobreza tecnológica, todo el mundo viendo los mismos colores y comunicándose a la misma manera, cuando lo que tendríamos que tener es un ecosistema tecnológico variado, con muchas pequeñas iniciativas, y de la misma manera que valoras las zanahorias que compras ecológicas, pues también valorar de liberar un poco a esa persona que te instala el Ubuntu, porque si no la ayudas a mantenerse, pues dentro de unos cuantos años ya no habrá esa gente ahí, por ejemplo, y entonces ahí tendremos un problema. Entonces, hacemos un trabajo de ir hacia la soberanía tecnológica y tener nuestro propio satélite, pero bueno, eso dentro de unos años. Y luego, los dos otros ejes, con la web social federada medio, es el tema de la economía social y la innovación social. Lo que nos interesa más es desarrollar como aplicaciones y herramientas que faciliten la autoorganización de la sociedad civil, no solamente quitar los intermediarios, sino decir, vamos a autoorganizar nuestra producción y nuestro consumo y nuestro tipo de relaciones. Entonces, nos gustan mucho los modelos de cooperativa, de hecho, la cooperativa integral catalana usa una red de Lorea para organizar sus actividades. Ahora estamos bastante gente de Lorea, nos hemos ido a hacer cosas a Calafou, que es la colonia ecoindustrial poscapitalista que se ha montado aquí a 10 kilómetros de Igualada, que también usamos este tipo de redes y estamos un poco en ese enfoque. No es tanto que queramos recrear empresas, queremos recuperar modelos de la economía social y solidaria que han funcionado durante mucho tiempo y que nos permiten como producir y consumir de otra manera, una manera más consciente. ¿Me toca 15M otra vez? Vale. Pues, cuando nosotros llevamos currando en estos dos años o más, hace dos años que ya la herramienta funciona de verdad, vale, me acerco, y empieza el 15M y entonces alguna de nosotras estábamos por ir por las plazas y necesitábamos herramientas para comunicarnos por internet y para empezar a coordinarnos y lo primero que pensamos fue ni de coña proponer utilizar N-1 porque creíamos generar suficientemente usable y que iba a ser un quebrado de cabeza, entonces no nos dio por ahí. Pero de repente vimos que había un montón de acampadas que ya lo estaban usando y fue como, joder, por los dos años que llevamos por ahí dando chapas por los centros sociales, parece que han funcionado porque la gente ha entendido que había que utilizar este tipo de herramientas. Entonces, bueno, pues eso, como muchos sabréis, N-1 es una de las redes que se utilizan dentro del 15M por parte de muchas acampadas, también está esa que se crió al principio del network en takethesqued.net y DRI, que es lo que va a contar luego Mange, que también tiene su propia semilla de LOREA. Y, bueno, esto es también explicar que lo estamos utilizando sobre todo para la coordinación interna, porque entendemos, esto es un debate que hay muchas posturas, pero, por ejemplo, este chaval se indigna mucho. Pero, bueno, al final es que el gran público está en Facebook, está en Twitter, está en esos sitios comerciales, entonces, para poder llegar ahí, muchas veces tenemos que ir ahí a contar lo que queremos contar, pero para el trabajo interno, para la coordinación interna, sí que se ve la importancia de utilizar estas herramientas y quedarnos en N-1 o en nuestras listas de correo utilizando software libre, en nuestros blogs con software libre, lo que sea. Por eso, otra cosa que también ha contado ella antes, que nos da un poco igual si usáis N-1 o cualquier otra. O sea, esto es una apuesta por la soberanía tecnológica y lo importante es que estemos utilizando el software libre, sea LOREA o sea la que sea. Y, bueno, pues sobre el caso concreto de N-1, contar que el CAT, ¿cómo era la crítica esa? El 14 de mayo había 3.600 habitantes y ahora hay 36.000 o más de 30.000 en todo caso. Pero, bueno, que hemos crecido exponencialmente y hay muchísima gente utilizando NM1 sobre todo y las otras redes de las que luego ya os puedo contar al margen con más detalles. Y contar un poco, bueno, hay cierta… Bueno, yo puedo contar lo que he vivido en Madrid, en las asambleas de los barrios de Madrid, pues que se está utilizando, se le está dando importancia utilizar esto. Básicamente, resumiendo en una frase que escuchamos en una asamblea, que alguien decía, a ver, pues igual que no hacemos las asambleas en la cafetería del Corte Inglés, sino en la plaza, no vamos a ir a hacer las asambleas a Facebook, sino a sitios como N-1. También quería hacer un apunte, ¿no?, que el aumento exponencial de habitantes ha sido genial, porque muchas han entendido el tema de autogestión y se han volcado en ayudar, en complementar los contenidos, el how-to, los manuales y esas historias, y otras no han entendido, porque, claro, es un poco un nuevo concepto, entonces nos ha llegado un aluvión lógico de sugestiones de mejora, de nuevas herramientas, de traducciones que se podrían hacer, de bugs identificados, etc., entonces, claro, pues nos ha sobrepasado, ¿no?, que también trabajamos en plan curros precarios, malabaristas, y nadie está liberado en eso. Entonces, hemos estado trabajando en encauzar a la gente, decir, vale, el repositorio está aquí, entonces, si eres programador, cógelo y arregla la historia. O decirle, me acabas de decir que cambia una cosa en una wiki, edita tú, ¿sabes? Entonces, pues que también se entienda que nuestros ritmos no son los ritmos de una empresa, obviamente, y que si tú quieres acelerar una cosa que ves muy importante en alguna red, pues autogestión, ¿no?, buscar los medios para que eso pueda ser, o si no, nosotros ya acabaremos haciéndolo, pero un día y a nuestro ritmo, ¿no?, en nuestras capacidades. Como era, vamos lento porque vamos lejos. Sí, bueno, estas son las líneas de trabajo que tenemos ahora. Lo que acaba de contar ella de más implicación, o sea, seguir incidiendo en esto de que es una herramienta para todas que solamente tendrá sentido, funcionará y seguirá si todas nos hacemos cargo de ella. Bueno, el trabajo de reparar bugs o errores informáticos es constante y continuo, ¿no? Como decía, joder, venga, coño, venga, muévelo, nada más que tenemos un azafato. Que nada, que el arreglar bugs es constante, ¿no? Como decía Distra, que era uno de los creadores de la computación, el arte de programar es el arte de crear errores informáticos, ¿no? Así es que imaginaros, cada línea que le metemos pueden ser cuatro errores más. Ahora, además, entonces eso no para. Luego, ¿qué más línea de desarrollo hay? Bueno, el SEM ha desarrollado una especialmente para el foro. Sí, el tema de las licencias a partir de mañana puede ser o cuando se actualice en producción y si no hay bugs se podrá licenciar cualquier contenido en N-1, ya sean grupos, páginas o ficheros. Y entonces se supone que, por ejemplo, los blogs de un grupo serán licenciados bajo la licencia del grupo. Licencias libres. O sea, el SEM tira, aparecerá una pestañita para que marquéis la licencia. Ahora mismo no aparece. La iconografía de creación. Es para que elijáis qué licencia queréis darle a cada contenido. Más. Y la iconografía se usó la de la página Freedom Defined, que es parecida a la de Creative Commons, pero añade como más iconos, como el copyleft y cosas así. Y bueno, que se irá testeando y se añadirán cosas nuevas. ¿Tú querías añadir una cosa nueva? Ah, sí, lo de añadir move commons. Cada vez que se crea un grupo, el colectivo se defina como qué tipo de colectivo es. Si es con ánimo de lucro, si no, o lo que sea. Simplemente para hacerlo evidente. Luego, más líneas de trabajo, pues la federación, que todavía está en testeo y hay algunas funcionalidades, pero hay que seguir desarrollando. Por ejemplo, ahora puedes, pues, importar, bueno, importar, federar un grupo de una red a otra y un usuario también, pero luego eso habría que hacerlo, bueno, está hecho con el contenido del grupo, pero habría que ampliarlo mucho más y que funcione fino, ¿no? La encriptación, que estamos desarrollando en JavaScript, o sea, una implementación del GPG, que es criptografía fuerte, por decirlo así, para usuarios, y entonces el plan de desarrollo es que el habitante pueda visitar la red y pueda tener todo el contenido cifrado con sus claves. Entonces podría tener, pues, el contenido que él sube cifrado con sus claves o cifrado para sus amigos y que los grupos puedan estar cifrados también y tal, ¿no? Es un poco un escenario bastante paranoico, pero bueno, un escenario que hay que desarrollar, ¿sabes? No sé, por funcionalidades, ¿no? Y por normalizar también la criptografía, que es un derecho que tenemos antes de que nos lo quiten, ¿no? Porque esa es otra. Luego, el multilinguaje, que en realidad es, pues, eso, que puedas crear un grupo y que se pueda ser traducido por miembro del grupo y que eso exista el usuario traductor y que haya diferentes entidades con diferentes lenguajes, ¿no? Porque si vamos a crear red, como no la creamos con diferentes lenguas, no lo vamos a hacer nunca. Y el tema de las asambleas, se va a hacer una herramienta para que la gente pueda archivar las asambleas y eso ya se empezó a hacer cuando el 15M y así. Lo que pasa es que ha sido un verano un poco loco, entonces se ha atrasado un poco. Y, bueno, no van a ser para las asambleas del 15M, pero sí que serán, pues, para las asambleas que se hagan a partir de ahora. La geolocalización, que también está ahí a punto de caramelo, está en desarrollo. Lo que pasa es que hay que revisar un par de cosas, como que los mapas se cargan demasiado en la job de los mapas del OpenStreetMight y es muy pesado para gente que tenga navegadores o ordenadores así menos potentes. También concretando es que aparezca un campo en el que digáis dónde es cada cosa, para poder localizarlo, hacer mapas de recursos. O sea, que puedes poner, pues, mi grupo de cooperativa de zanahoria está en Badalona, pues, lo pones si quieres. Y si tú puedes decir, como yo, que estoy en el ciberespacio, yo qué sé, ¿no? Puedes decir lo que tú quieras. Y luego también eso, herramientas de economía alternativa, ¿no? Como pueda ser el Kaori o el Marca, que sería un mercado de eso, de productores y consumidores, para que puedan intercambiar entre ellos, que ellos ya se comuniquen como, o sea, a través de la herramienta y que ya establezcan el intercambio que quieran, ¿no? Para asolir esa autonomía económica habrá que empezar a hacer herramientas y utilizar moneda social, por ejemplo, como se está usando con el ECO en la cooperativa integral o, bueno, otras cosas aún más guays, como podría ser el Ripple, que utiliza relaciones de confianza. Y el Kaori es una herramienta que está implementando el Ripple y aún está en desarrollo, pero también estará en LOREA. Bueno, nos vendrá muy bien cuando el capitalismo se caiga y va a ser dentro de poco. Entonces, yo qué sé. A ver si nos queda luz para poner el ordenador. Si no, no va a valer para nada. Tantos años. Bueno, ya concluimos, ¿no? O sea, la idea era, hazlo tú misma, pero sobre todo hacerlo juntas, ¿no? Lo pones ahí bien claro. Vale, sí, la parte esa de cuando hemos dicho de implicarse todo el mundo y responsabilizarse la herramienta y tal, también incluía contar las camisetas que tenéis en la entrada, que valen 10 euros y sirven para que Paco y Chiqui... Bueno, perdón, para que estas dos personas sin nombres... No era por el nombre, era porque, uuuh, ¿sabes? Que este chapapá come un día más, ¿sabes? No, es así tampoco, ¿sabes? En fin, y también vamos a empezar a explorar esas herramientas de crowdsourcing que se han estado cotando por aquí, en concreto en Goteo, ¿no? Que se lanza la semana que viene, pues vamos a meter ahí una línea a ver si sacamos pelas para poder liberar a esta gente y a más para poder hacer algunas metas de desarrollo concreto y darle ahí un empujón a la herramienta en los próximos meses. Y luego, bueno, lo que hemos contado antes, de que podéis buscar el grupo LOREA dentro de cada red para participar en el foro e ir a la asamblea, que es una vez al mes en ese canal de IRC que tenéis ahí. También buscar en la portada de ne1.cc, veis un enlace que dice, no te preguntes lo que la red puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por ella. Y ahí está puesto el listado de líneas de trabajo, de tareas concretas que hay ahora, sitios donde se puede colaborar. Y, bueno, eso es, ¿no? Sí. Bueno, y después de todo este follón, manje. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco lo que me han pedido que os cuente, es cómo DRAI decide crear sus... Bueno, sí. DRII. No, democracia real ya, ¿vale? Que sí voy a contar un poco el proceso de cómo decidimos usar una semilla de LOREA para organizarnos y estamos un poco, no es solo crearla, sino que estamos también en proceso de construcción de esas semillas y de esas relaciones de grupo de trabajo y demás. Bueno, un poco democracia real ya, que cuando surge, cuando surge antes del 15 de mayo, para promocionar las convocatorias y demás, surge como un grupo de agregación de distintos agentes políticos y de agentes de protesta que están en la red, ¿no? Lo que podría ser ciberactivismo o organizaciones clásicas que están presentes también en la red y que difunden sus convocatorias en la red y sus contenidos. Pues surge un poco como un grupo de agregación, ¿no? Que empieza usando Facebook para tener como un espacio común en el que tratar de organizar algo y ese algo resulta ser esas manifestaciones del 15 de mayo. Entonces, ese grupo de gente que empieza a agregarse en un grupo de Facebook, pues es un poco caótico y demás y empieza a haber trabajos que requieren de tener distintos espacios de comunicación para distintas cosas y demás. Y un poco se llega a la conclusión de que Facebook no es la herramienta adecuada porque, entre otras cosas, el principal problema que se veía es que primaba la inmediatez, ¿no? Antes que lo importante, ¿no? Prima lo urgente, antes que lo importante, ¿no? Es redes sociales como Arden, ¿no? Como de vez en cuando hay ciertos temas que al día siguiente, pues todo cambia, ¿no? Es un poco una estrategia también de las redes sociales corporativas para engancharnos, ¿sabes? Para que cada día haya algo nuevo, ¿no? Y entonces cuando tú quieras hacer un trabajo un poco más a largo plazo y tal, pues no funciona, ¿no? Entonces un poco ya incluso antes del 15 de mayo se empiezan a plantear necesidades de otras herramientas que puedan ser un poco más estable y más adaptadas, ¿no? Se empiezan a pensar en foros y demás. ¿Vale? Y, bueno, un poco las premisas que se buscaban eran un poco poder combinar urgencia e importancia, poder tener una estructura de trabajo donde pudiésemos incorporar más personas a estos grupos, que, bueno, grupos de Facebook con mil, dos mil o tres mil personas, pues son un poco inmanejables y si es de cara a hacer un trabajo serio, pues es imposible, ¿no? Un sitio donde hubiese una estructura de trabajo, de grupos de trabajo, donde la gente que pueda ver un proceso de entrada, de formación, de que la gente pudiese descubrir dónde puede ser más útil y demás. ¿Vale? Y también un sitio, pues, que tuviese, que se pudiese almacenar información y se pudiese tener un almacén de todo lo que colectivamente se va produciendo. ¿Vale? Entonces, junto con esto, también, pues, por parte de mucha gente, pues, también demanda, pues, cierta autonomía tecnológica y acabar con, en nuestros procesos comunicativos, con acabar con los intermediarios que estaban ahí ahora mismo, ¿no? Lo que serían las redes sociales y demás corporativas, que actúan como intermediarios en todo este proceso político, un proceso político muy autónomo, pero que al final teníamos ahí como un bug, ¿no? Un problema. Entonces, buscamos espacios que fuesen comunes, que todo el mundo pudiese reconocerse como una plataforma de trabajo propia, espacios que fuesen modificables y adaptables y que no tuviésemos eso que depender de la estrategia de quien crea la red, sino que también nosotros pudiésemos ser protagonistas del diseño de nuestra propia herramienta. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la opción de elegir una semilla de lorea se da por dos cuestiones, ¿sabe? Tanto la cuestión política de autonomía tecnológica como la cuestión más pragmática de que sea una herramienta de trabajo que después funcione, ¿no? Es un poco como el espíritu del software libre, ¿no? Que triunfa tanto por la parte ética y política y tal, como porque el producto que desarrolla, lo desarrollan los propios usuarios a medida de los usuarios y tal, ¿no? Bueno, en ese sentido, esta comunidad de usuarios que primero surge en internet, pero después también empieza a tener presencia física, empiezan a crearse grupos de trabajo, ¿no? La gente que lleva Twitter, los diseñadores, la gente que toca temas jurídicos, la gente que toma contenidos, pues toda esta gente representan como una comunidad virtual, ¿no? Que trabajamos prácticamente casi todo a través de internet y se convierte en una comunidad virtual que es independiente de la propia herramienta, ¿no? El proceso habitual de las comunidades virtuales hasta ahora es que surgen en una determinada herramienta, en un determinado foro y están un poco como supeditados al sitio donde trabajan. En este sentido, Democracia Real Ya intenta… Bueno, es una comunidad… La parte virtual de Democracia Real Ya es independiente de la herramienta que use, en ese sentido, pues ha tenido la madurez de empezar a elegir en qué herramientas trabaja y tal, ¿no? Porque normalmente, y si invierte ese proceso, otra vez ha sido habitual, ¿no? Que son herramientas que crean comunidades virtuales, ¿no? También es importante las propias comunidades virtuales, pues creen herramientas propias, ¿vale? Entonces, ahora mismo, pues, digamos, trabajamos con múltiples herramientas, ¿vale? Y un poco difícil de… Bueno, un poco el proceso de construcción de la red, cuando decidimos crear la semilla agrorea, pues intentamos crear una estructura lógica de trabajo donde hubiese unos grupos donde la gente se pudiese integrar un poco la dinámica que usamos. Fue crear primero, bueno, como grupos locales, aparte de grupos más generales y tal de trabajo, pues un grupo de bienvenida para la gente que se registre, entre automáticamente en ese grupo y haya gente que le pueda echar una mano en ver de dónde viene, en ver dónde puede ser útil, ver qué es lo que quiere esa persona cuando entra, ¿vale? Y paralelamente también otro grupo de usabilidad en el que un poco se apoya la parte más técnica en esa incorporación, ¿vale? Son dos grupos que trabajan a la par con la gente que entra, que es el de bienvenida, el de usabilidad. Uno se encarga de la parte de los grupos de trabajo que existen y cómo participar y otro de la parte más técnica, de dar ese soporte, ese apoyo a la gente que un poco no se va a saber mover bien por la red o no sabe exactamente qué significan las cosas y tal, ¿no? Y junto con eso, pues un grupo que llamamos Ágora, que es donde intentamos tener un espacio común, ¿vale? Aparte de todos los distintos grupos de trabajo y tal, pues que exista un espacio en la red donde estemos todos y todas y donde se puedan discutir las cuestiones y no sean los grupos de trabajo en determinadas ciudades donde se vayan haciendo discusiones paralelas y así no compartir todas esas reflexiones, ¿no? Y un poco ser la asamblea, o sea, la asamblea permanente, ¿no? Después lo que hay, Tore está enseñando ahí, pues el grupo de comunicación y difusión, ¿vale? Que donde están la gente, los tuiteros, la gente que curra temas de prensa, la gente que lleva el Facebook y las distintas campañas que van lanzando, gente de contenido, gente concreta, pues darle, planificar todas las campañas y demás. Después como grupos, pues está el de tecnologías y activismo, el jurídico, un grupo de apoyo local, un grupo de apoyo local que intenta un poco coordinar los que serían los grupos de democracia rural ya, que se han ido formando en cada ciudad y que vaya llegando la información, ¿no? Que también cumplen el grupo de apoyo local donde hay gente principalmente que trabaja en grupos en localidad y cumple la función de hacer feedback y de llevar información a, pues, gente que no participe de la red o que no tenga conectada o gente del, o la gente analógica, ¿no? Bueno, ya después el resto de grupos, pues, son el grupo de contenidos, hay un grupo de economía, hay un grupo internacional, hay un grupo jurídico y tal. Y junto con este proceso de construcción también, también lo que se han ido construyendo es una serie de documentos a través, usando el Ágora y abriendo, bueno, abriendo hilos y debates sobre la forma de usar la red y hemos ido construyendo, estamos casi, está prácticamente hecho y tal, que son unos principios básicos de cómo usar la red y una serie de normas. Normas y reglas de convivencia. Y un poco ya está. Sí, abrimos el turno de preguntas, lo hacemos todos juntos, ¿vale? Así que quien quiera que vaya levantando la mano. No lo voy a preguntar yo, ¿no? El número de habitantes en N-1 aumentado por 10. ¿El número de programadores en Lorea en ese mismo tiempo? Hemos sufrido la primavera revolucionaria y hemos perdido... O sea, sois menos que cuando empezaste. Sí. Es que la gente quiere salir a la calle, ¿sabes? No podemos estar todo el día con el látigo, programa, programa, ¿sabes? Es complicado cuando hay una revolución ahí fuera, ¿no? Entonces, no cuesta, no cuesta. Pero vamos que... No, pero ahora viene el invierno y vamos a darle duro. ¿Más preguntas? Yo he visto unas camisetas muy chulas ahí al fondo. ¿Cuánto valen? Diez euros. ¿Más palabras? Yo tengo la típica pregunta que seguro que se hacen 20.000 veces y así, pero a mí me preocupa mucho la parte esta de que Facebook tiene 700 millones de usuarios y hay una parte en la que no sé si nos ven muy capaces de llegar a tener una red de 700 millones de usuarios nosotros mismos. Si puede ser, no me respondáis que no la queremos, porque yo sí que la quiero. Entonces, un poco ese... O sea, ¿cómo lidiar con esa parte más mainstream y que no se quede con algo underground? A ver, la red de 700 millones ya la tenemos porque somos el 99%. Quiero decir, ya somos nosotras, la mayoría de la humanidad, la que creemos que no queremos que esa minoría siga haciendo con nosotras lo que les da la gana. Ahora bien, es impensable que podamos, con un solo colectivo, una sola persona, pueda montar un dispositivo tecnológico que cubra todo eso, impensable e indeseable. O sea, no queremos... Y ahí la respuesta es la federación. Conseguir distintas herramientas, diversas, como hemos estado hablando antes, que sean interoperables, que se puedan comunicar entre sí. Igual que somos millones de personas que utilizamos el correo electrónico. No necesitamos todas estar en el mismo servidor. Sí, pues eso. Creo que muchos colectivos usan Drupal, muchos usan WordPress, otros usan ahora Semillas de Lorea. Si conseguimos trabajar en la federación entre este tipo de plataformas, pues creo que ya no nos hará falta una cosa como Facebook, básicamente. Pero requiere trabajo, obviamente. Aparte de lo que hay que apostar en autonomía tecnológica a todos los niveles. Ya sea consiguiendo servidores, apoyando proyectos de hostings para alojar los servidores, apoyando proyectos como WifiNet y ese rollo. Y de aquí a un tiempo vamos a tener un potencial que lo flipa. Bueno, como habitante de N-1 de Cosarsas, aquí, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Para cuándo el funcionamiento del buscador? Venga, venga. ¿Nos arriesgamos a una prueba en público? De todas maneras, la respuesta es, ¿hay algún programador en la sala que tenga ganas de hacerlo? No. Vamos a ver, ¿estamos trabajando en ello? No, pero el buscador funciona medio bien, lo que pasa es que hay veces que... Que no. Tiene ahí el caos nos gana y la entropía, pero vamos, que estamos en ello. Es un ente vivo, no sé. Porque está vivo, claro, quiere expresarse. Así tenéis aún más la certeza de que no estamos haciendo nada con vuestros datos, porque ni siquiera somos capaces de indexarlos. No, pero en realidad el buscador es una trampa para que os quejéis, para medir la implicación que hay de la peña, ¿no? Entonces tenemos un índice de quejas que es a partir del buscador y a partir de ahí pues vamos estudiando como la satisfacción y eso, ¿no? Joder, molaría que funcionara ahora. Sí, a mí siempre me funciona, ¿eh? Bueno, yo ya me unía, ¿eh? Y lo que quiero es que creo que tenemos que diferenciar qué es una red de trabajo y una de difusión, ¿no? Porque realmente Facebook nos viene muy bien como difusión, Twitter nos viene muy bien como difusión, y si pensáis hacer enlaces publicables desde ahí, ¿no? Depende de lo que quieras difundir, ¿no? Porque en tus campañas también estás exponiendo a la gente que te da el like. O sea, da la casualidad de que estamos en una sociedad que, o sea, que por bien o por mal tenemos un welfare que todavía tenemos libertad de expresión. Pero la historia es que seguir usando Facebook para hacer campañas y sobre todo políticas, estamos legitimando esta plataforma para que en otros países se sigan haciendo también, de alguna manera. Entonces yo me lo miraría. Pero aparte de eso, es verdad que Facebook se difunde más la... Aún así, ya con 30.000 personas hay peña que está difundiendo historias. O sea, no sé a qué... Pero bueno, que es verdad que... No sé, hay otros matices. Luego, a nivel práctico también contar que nosotros lo que hemos buscado mucho ha sido desarrollar la herramienta de grupos con una serie de funcionalidades que no tienes en otras redes sociales comerciales, como por ejemplo tu wiki, tu... ¿Cómo? Ni libre. O sea, tener un espacio ahí con una wiki, con un foro que funciona como lista de correo, si quieres puedes configurarlo para recibirlo en tu mail, contestarle tu propio mail encriptado. Y el tema este de las páginas, el calendario, bueno, que son realmente herramientas pensadas para el trabajo de un grupo, para la coordinación interna. Aparte de que siempre puedes proponer una herramienta nueva, que a Facebook nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Y aparte de que vas a poder implicarte en todos los niveles de decisión y de todo. O sea, que... No sé. Hola. Hola. Bueno, gracias por las charlas. Y retomando un poco por donde iba a gala, yo os quería lanzar más que nada, más que una pregunta, como un poco que me explicarais cómo afrontáis vosotros, bueno, el hecho de que dependáis el trabajar en sistema operativo libre, el hecho de que no haya disponible en estos momentos una plataforma para móvil, ¿no? Como un handicap, que yo creo que es lo que frena la expansión de la herramienta en muchos sentidos, ¿no? De la usabilidad. Más que el hecho de que se puedan desarrollar un montón de aplicaciones o utilidades, ¿no? El hecho de sobre qué plataforma o con qué medio la podemos utilizar. Y, bueno, y si sabéis, si hay algún proyecto también en software libre de sistema para móvil, que igual yo no esté enterada. ¿Y cómo afrontáis esto? ¿Si creéis que podéis estar preparados para en un momento en que salga, decir, nos queremos expandir por aquí? Y si veis que esa es la llave para que crezca la comunidad. Este es el grupo de testers por el cual la gente dice, esto se puede mejorar y esta herramienta molaría, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se ve una tabla en la cual hemos compilado todas las sugestiones hechas por la comunidad desde el día 1 hasta el mes de julio. Evidentemente, una adaptación para aplicación móvil se ha hecho bastantes veces. Se ha valorado cuántas veces la comunidad lo había pedido, es de cuándo, cuánto de fácil es o no. Y eso va a ser un poco nuestro documento hoja de ruta, ¿no? Para las próximas veces que podamos retomar así como desarrollo, aparte de lo que dijimos antes, que los próximos pasos es lo más prioritario. Y lo que afrontaríamos sería que un súper desarrollador que le mole trabajar con Android o lo que sea, pues venga a vernos y haga esta adaptación para que se puedan usar nuestras semillas en un dispositivo móvil, ¿no? Eso creo que es la única solución que tenemos en mente ahora mismo. Y se habló este verano también. Bueno, en Android sí que es una plataforma libre, lo que pasa es que... Bueno, tiene mucho también, o sea, una dinámica también, ¿no? El Android Market, que no sé hasta qué punto... Sí, el problema es que el Android sí que es libre, pero las aplicaciones sobre Android acostumbran a ser privativas. Bueno, ¿qué se le va a hacer en eso? Pero la idea es que tenemos que quitarnos a Google de encima, porque un Android sin sincronizar tus contactos o sin hacer historias con Google no sirve de mucho. Entonces sería muy guay de que con tu Android que es libre poderte sincronizar con Lorea, por ejemplo, tus contactos o cualquier cosa. Pero eso es en un futuro lejano porque de momento tenemos bastantes cosas que hacer. Eso depende del satélite un poco, como se llama. Y entonces, quería decir otra cosa. Mierda. Bueno, que eso, que es que tenemos un montón de líneas de desarrollo abiertas. Y ahora mismo, pues, nos contamos con... O sea, desarrollando somos los dos de una mano. Y eso, entonces, poco a poco y con paciencia yo creo que no... No sé, ¿no? Bueno, que eso, que el Android ya es fundamental. Pero que ahora mismo no. Hola. Bueno, yo os quería preguntar un poco cuánto de personalizable es el aspecto gráfico de la plataforma. Porque yo desde el principio me metí y me ha costado mucho, mucho, mucho adecuarme en cuanto a la... ¿Sí? ¿No? Bueno, eso es una de las opciones que tenemos es de subirte tu microtema. O sea, no te puedes tunear los modulitos, pero te puedes subir una imagen propia, como yo tengo aquí, por ejemplo. Y hay un... En configuración hay el tema de microtemas que puedes subir tu propia imagen o usar alguna que ha puesto la comunidad. Ahora, hay una demanda que se nos ha hecho a menudo. De la misma manera que puedes disponer los widgets en tu escritorio o tu perfil, que lo puedes poner en el sentido que quieres, te puedes hacer lo mismo en el grupo. Y, bueno, pues, eso es otro trabajo de desarrollo que está listado, que está ahí muy claro en el documento que se hemos enseñado antes, que nos gustaría poder hacer, pero no sé. A ver, concretando, este es el perfil de esta persona sin nombre, que ya estáis viendo su información. Aquí podéis habilitar y deshabilitar componentes que, para quien no haya visto todavía esta función, podéis elegir el orden en el que aparecen los módulos y tal. Esto, como ya he dicho aquí, en configuración arriba podéis elegir los temas estos para cambiar los colores y la imagen de fondo. Esto de colores e imagen de fondo también se puede hacer en los grupos. Y luego los desarrolladores igual tienen un montón de ideas. Bueno, yo me refería también un poco al tema de la usabilidad. Es un poco de efecto profesional, pero el problema que me he encontrado es ese, que me cuesta mucho, al ser una plataforma totalmente diferente a las que ya hay, por ejemplo, antes habéis hablado de otras plataformas libres como Diaspora, que Diaspora sí que sigue una secuencia mucho más parecida a lo del Facebook o lo del Google Plus y todo eso. ¿Por qué es tan diferente esta plataforma en ese sentido? Porque habéis elegido hacerlo desde cero y si se puede ayudar. Yo encantado de echaros una mano. Para empezar, no está hecha desde cero porque se basa en él, que es un software libre para las redes sociales y en realidad toda la arquitectura, el diseño, la interacción, la mayoría viene heredada de ahí. Y luego pensar, como estaba diciendo antes el Barlow por aquí, que toda arquitectura de la información es política, por qué Facebook es como es, por qué prima ese tipo de interacción, por qué tengo un muro que va corriendo a toda hostia enseñándome las fotos de mis amigos de botellón, por ejemplo, en lugar de primar otros ritmos de interacción también como hablaba Manje y otra forma de presentar los contenidos. Entonces, creo que tenemos claro que en nuestro horizonte no es que sea parecido a Facebook ni copiar eso. Ahora bien, evidentemente, como es ahora, es manifestamente mejorable y se podría pensar mejor. Hay un subgrupo en testers que se llama CSS Diseño, que ha aglutinado a un montón de gente creativa, demasiado creativa porque llevan meses como intercambiando sobre cómo lo van a hacer. Entonces, si, por ejemplo, esa fuera una línea de trabajo que te interesaría, ese sería tu grupo. Y si consigues domarlos, pues genial. La idea que hay de hacer el CSS es un poco flipada, que sería coger un pad colaborativo y editar el CSS con un pad colaborativo. Es decir, un montón de gente allí tocando el CSS a saco y ir cambiando la página a medida que la gente va añadiendo cosas. Pues yo ahora cambio el color, pues ahora yo no sé qué, yo ahora no sé cuántos. Y eso... Bueno, un poco inseguro. Pero claro, aún hay que hacerlo. Es un poco ciencia ficción, pero sí, que da posibilidades de que, por ejemplo, en el grupo se pueda crear una web digna, que no sea esa distribución y que a partir de una configuración ya predefinida, que sea pues esto, una columna o no sé. Entonces, eso queremos hacerlo, pero no sé si habéis visto antes todas las líneas de desarrollo que tenemos abiertas. Entonces, diciendo... ¿Puedo hacer una semilla y lo puedo modificar? Claro, claro. Sí. Perfecto. Y luego, si nos lo mandan, mejor. Espera, que quiero aclarar una cosa. Eso del CSS con el pad y todo eso es solo para los desarrolladores que hagan un tema y después de este tema no haría falta que la gente normal tocara el CSS ni nada de eso, obviamente. Serían los desarrolladores de CSS así que sí que se pondrían en contacto entre ellos y harían el CSS colaborativo. Era eso. Una última pregunta antes de hacer la pausa de rigor. Yo quería preguntar si básicamente es un ELK, el N-1. O sea, cada vez que hacéis cambios sobre la plataforma, si se sincronican estos cambios de alguna manera con el ELK, o sea, con el desarrollo propiamente de ELK. Nosotros no tenemos un fork, pero tenemos una rama y nosotros chupamos de su rama, pero no subimos mucho código a su rama, más que nada porque también hay cosas que no le interesan directamente. Pero vamos, que hay interoperabilidad y de hecho tenemos comunicación con ellos. Pero ellos llevan su línea de desarrollo y ellos tienen sus prioridades y tal. Entonces nosotros vamos actualizando y eso. Por ejemplo, lo del multilinguaje no les interesaba, porque son americanos y ellos hablan inglés y no entienden que aquí se hable en seis o siete lenguas, ¿sabes? No entienden. Entonces, no sé, son cosas, ¿sabes qué? Bueno, pues volvemos a dar un aplauso a la gente y... Hacemos una pausa de 15 minutos y volvemos, ¿vale? Un segundito, tenemos una buena noticia de última hora. Un segundo, que si Xavi nos puede decir... Solo un momento, una... No, no, digo, yo soy tímida, ya lo sé. Bueno, gracias Simona. Bueno, simplemente decir, yo estoy en un proyecto desde hace tiempo que se llama NoRes. Es un proyecto de documental cinematográfico en Creative Commons y la buena noticia es que vamos a firmar, o sea, nos han confirmado que vamos a firmar con la Televisión Pública Catalana aceptando licencias Creative Commons. Es la primera vez que este canal entra en coproducción con estas licencias. Gracias.